Secretario, la Justicia Federal interviene en una situación donde habían involucrados trabajadores de la Secretaría. ¿Sabemos que la causa ha seguido avanzando? Sí, por supuesto. Ha avanzado la causa en la Justicia Federal y también en sede administrativa a través de los correspondientes sumarios. Tenemos entendido que desde la Justicia Federal están llamando a indagatoria a cada uno de los involucrados en este presunto hecho ilícito. Con respecto a los tiempos, bueno, no dependen de ustedes en ninguno de los dos tipos. Exactamente. Los tiempos no los manejamos nosotros, lo maneja la Justicia. ¿Los trabajadores por el momento en qué situación están? Se han reubicado y están en otro tipo de funciones. ¡Gracias!